Salí de mi centro de estudios y me dirigí al paradero, es ahí en donde el ómnibus me esperaría para que me lleve a mi hogar, estando ahí una chica me distrajo, estaba a 10 pies más adelante que yo, era de más o menos 1 metro 65, cabello castaño y una mirada hermosa, ella no podía darse cuenta que le estaba mirando, pues tenía unas gafas negras que ocultaban mi mirada, caminé un poco más adelante y ya estaba casi a su lado, bueno, a 5 pies, casi muy cerca, la miraba de reojo y ella también me miró, creo que se dio cuenta, Es ahí en donde me avergoncé, me puse como un tomate, miré hacia arriba y ya estaba totalmente rojo, cuando volteé ella estaba muy seria y escribía en su celular, el ómnibus no llegaba y yo la seguía mirando, bueno, no a cada rato, pero cada 10 segundos lo hacía, Veo que ella comienza a caminar rápido para cruzar la pista, ya se estaba yendo y en mi mente dije, bueno, ya pasó, ojalá algún día la vuelva a ver, de repente volteó la mirada y mi ómnibus se aproximaba, Tenía que subirme, porque ya era tarde y estaba muy apurado, pero entonces algo me detuvo, un grito a lo lejos de una señora diciendo, Ratero, 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 es ahí en donde me descontrolé, no subí al ómnibus porque vi a lo lejos un flaco alto corriendo mientras que escondía un celular en un bolsillo de su bermuda, Todas las personas lo miraban y no hacían absolutamente nada, pero detrás de ese ratero estaba corriendo ella, la chica hermosa que había observado hace unos minutos en el paradero, Ella corría, corría muy rápido pero no gritaba, no gritaba nada, tal vez era por el susto, solo corría muy rápido detrás de él, El ratero se aproximaba cerca donde yo me encontraba, estaba literalmente a unos pasos, tenía una rabia por dentro, algo me decía que le ayudara, algo me decía que tenía que hacerlo, que me arriesgara a hacerlo, Pues nadie sabe si ese hombre estaría armado y drogado o con ganas de matar sin asco, pero bueno, lo hice, Cuando se acercó corriendo por mi costado me lancé hacia él y el celular que tenía en su bolsillo salió volando por casualidad hacia la pista, Por suerte no pasaba ningún carro y una señora que vendía periódicos lo agarró, porque vio la situación que estaba pasando, El ratero me insultó, quiso golpearme, me empujó, pero le grité tan fuerte que se fue corriendo, se fue asustado y detrás de él venía la policía, Un carro muy rápido lo perseguí ahí, simplemente ese era su destino, Respiré, me tranquilicé, dejé de temblar, me dirigí a la señora que vendía periódicos y ahí estaba la chica, llorando y asustada cogiendo su celular, Solo le dije que se tranquilice y que ya había pasado todo, que tenga más cuidado luego, Ella me miró, hizo un gesto de sonrisa con lágrimas en los ojos y comenzó a sacar una hoja, Era raro porque solo la miraba con una cara de tarado mientras que ella escribía algo en un papel, Terminó de escribir en el papel y me lo entregó, lo abrí y decía, Gracias, la señora que vendía periódicos, se me acercó y me dijo que esa chica era muda, Y es ahí, en donde entendí todo. Amigo, ¿cómo estás? Gracias por venir, amigo. Luis. El momento en el mayo chico de Fútbol La búsqueda ¿Entendí? No, gente, Patricia No, gente. Gracias.